¿Qué ha aumentado la cifra de víctimas y de personas que han sido afectadas por este siniestro en este recinto carcelario? Me llama la atención una vez más porque aquí en todos los gobiernos se viene diciendo que hay una sobrepoblación en las cárceles públicas del país. Sin embargo nosotros tenemos una cárcel que está dentro del sistema penitenciario moderno carcelario en el caso de Pedro Corto en la provincia de San Juan que esta cárcel tiene más de 7 o 8 años que se inició su construcción y se ha abandonado a lo extremo tal de que la inversión que se ha hecho ahí ha disminuido bastante por la falta de seguimiento y terminación de esta obra. Yo entiendo que esto podría ser un descongestionamiento de cárcel, de la cárcel La Victoria y de otros más aunque nadie quisiera tener ni una funeraria ni una cárcel cerca de su casa. Eso es lo que nadie quiere tener. Pero sí entiendo que esta cárcel que está dentro del sistema penitenciario moderno podría ser terminada. La Procuraduría General de la República que entiendo que es la que tiene a su cargo esta obra que no sé si está en el expediente de Jean Alain Rodríguez. Entonces si esta cárcel está en ese expediente entonces lo que hay que buscar una forma o un comodín para que se termine la misma y así comenzar a descongestionar algunas cárceles del país. Aunque a diario ustedes ven que son miles de personas que son condenadas y que esto sigue llenando los recintos carcelarios de la República Dominicana. No nos sorprende porque en un país donde la delincuencia ha hecho una gran ciudadanía y ha desafiado a la autoridad, entonces eso obliga a delinquir a muchos ciudadanos que entienden que por la vía más rápida pueden resolver su problema y lo que hace que la hacen más difícil. De manera que yo llamo la atención de la Procuraduría General de la República del gobierno central a que se termine esa cárcel de Pedro Corto y que esto que pasó en la victoria no solamente va a pasar en la victoria, ojalá que no pasen otra más, van a seguir pasando porque hay una sobrepolarización de ciudadanos que están coartados de libertad y eso le otorga el mote o el término de hacinamiento en las cárceles de la República Dominicana.